Compañeros y compañeras de Córdoba, no estamos ante un 28F cualquiera. Estamos en un momento de grave deterioro social, una situación de emergencia social en Andalucía insoportable y en la cual hemos visto que solo con procesos electorales es imposible salir de esta situación. Hace falta la movilización en la calle y somos fundamentales para ella. Córdoba fundamentalmente ha sido siempre un emblema de la lucha del pueblo trabajador andaluz y ahora tenemos que estar a la altura de este momento histórico. Un momento histórico que pasa no solo por lo que cambiemos en Andalucía, sino por lo que cambiemos con respecto al resto del país, por un nuevo país y al resto de la Unión Europea. Andalucía juega un papel de periferia que tenemos que cambiar. Andalucía juega un papel en el cual estamos exportando trabajadores, mano de obra barata, que están siendo explotados en la hostelería del resto del punto del país, que están siendo explotados en empresas de trabajo temporal en el resto de Europa. Estamos exportando productos agroalimentarios que se pagan un 400% más de lo que se les está pagando a nuestros productores, en este caso en Córdoba. Por tanto, tenemos que reivindicar una Andalucía en pie de igualdad. En pie de igualdad con el exterior, en este caso en pie de igualdad en la Unión Europea, jugando su papel en este caso Andalucía, y en pie de igualdad también en el resto del Estado español, yendo hacia un Estado federal y solidario. Y en pie de igualdad también entre nosotros, entre los andaluces, porque hace falta más justicia social. Por tanto, compañeros y compañeras de Córdoba, es clave salir a la calle, tomar el pulso, juntarnos con la gente, construir unidad popular. Y el 28F tiene que ser el movimiento 28F que empieza este domingo, pero que mucho menos acabe el lunes.